Bueno, a partir de mañana se arranca con el uso obligatorio de tapabocas, tanto para clientes como empleados. Disponemos con algunas tapabocas para personas mayores de 65 años y para personas embarazadas. Si vienen y no tienen, ¿ustedes le pueden dar? Sí. Y bueno, las personas que no traigan no podrán entrar al local. De todas maneras, igual, ¿ustedes han venido trabajando en algunas otras ideas que han sido bien novedosas, como por ejemplo que pusieron para lavarse las manos a la entrada? Sí, al principio como que llamaba mucho la atención, pero después la gente se fue acostumbrando. Y en el tema del ingreso, ¿cómo están haciendo? ¿De determinada cantidad? Sí, más o menos entre 8 y 10 personas. El resto espera afuera y a medida que vayan saliendo van entrando los que van quedando afuera. En un principio se hablaba de que la gente se había enloquecido a comprar y a esto que era cosa. ¿Eso ya pasó? Sí, al principio sí. Como que estaban todos medio enloquecidos con el tema y se enloquecían a comprar. ¿Y toqueaban mercadería? Sí. Pero no, ahora están bastante tranquilos.